Soltándola para el futbolista Balanta, la tiene Balanta, Balanta que la pone abierta A la izquierda para el Pipi Martínez, Martínez para Sabiola, Sabiola para Martínez, Martínez para Tabaré, Viudés Levantó la pelota al área, gol, Mora, gol Gol, de River Mora, Morita, Mora Es sirpe de un grande que tampoco había tenido un buen partido, pero Mora es Morita y Morita es Mora Y la tocó él para empatar el partido a los 29 minutos del segundo tiempo, River 1 al 2 y 1 El pase fue de Pitia a Tabaré y Tabaré por fin no se quedó con lo de Asunción y le dio un lindo pase a Mora Y Mora de cachetada puso el 1 a 1 Si en el mejor momento, en aquellos días del primer tiempo, River no la metió En el peor momento empató y quien te dice esto es fútbol, lo puede ganar